Despacito Despacito Camino Esa es una go pro pero original no me interesa que ese original sino que se deje lo que quiero esta phenomenon Y esa lliva que tienen ahí escondida ¿Esa no se mete el agua? ¿Esa no se mete el agua? Debe decir ¿Cómo estamos trabajando esta semana? ¿Bien? Subir ¿No? Subir madera, subir arena, subir con tu huevo a ver ¿De ahí el Jaimito va a venir también? También tiene que venir poco ¿En serio? ¿En serio? ¡Bien, Jaimito! Si viene esta guía Es que te enoja cuando te hace levantar temprano ¿Qué? No, no, porque no te enoja Mi marido de pieza era puro gringo ¿Qué? Ya le vas a salir, pues Dice, mamá, tómate dejo ¿Qué? ¿Qué? No te enoja Quedé que tu mamá te necesita Pero mamá sí va a sumin... ¡LEVÁSATE! No me interesa que vaya a correr el río Bien, gracias a todos. Bien, gracias a todos. Bien, gracias a todos. Bien, gracias. 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara